Bueno amigos, pues en esta ocasión vamos a cambiar un poco las directrices de los vídeos y a ver si os gusta este nuevo método de narración, lo dejáis por los comentarios, si preferís el sonido ambiental y que os vaya retransmitiendo como vamos pescando a lo largo de la jornada, o que si una vez realizada la jornada vamos hablando un poquito de ella. El caso es que como veis empezamos esta nueva jornada pescando un poquito a Nympha, ya que no había ningún tipo de actividad en la superficie. Bueno, no tardó mucho en llegar la primera captura, aunque era de pequeño tamaño, pero ya sabéis que eso en el canal Mazuelas Flight Fishing no nos importa en absoluto, sino que lo que queremos es poder disfrutar en el río. Y nada, en esta ocasión nos encontrábamos en un río bastante cerradito, no era muy ancho, los lances tenían que ser muy precisos y en ocasiones con mucha dificultad. La primera trucha, como os digo, como veis no tardó en llegar con la Nympha y bueno, pues lo que hicimos con ella es lo que hacemos siempre, liberarla y ir a por otra. A lo largo de la jornada todo iba transcurriendo con normalidad y bueno, pues los peces seguían viniendo, eran de un tamaño pequeñito y de momento la actividad se iba realizando pues con el tema de la pesca de Nympha, ¿vale? Como podéis observar, poco a poco y a lo largo del día, pues las truchas se fueron colocando un poquito, la verdad es que no hubo una actividad desmesurada, ¿eh? No hubo una actividad desmesurada y tuvimos que ir rascando un poquito por aquí y un poquito por allá y fuimos alternando las técnicas, tanto de pesca a Nympha como la de pesca a bosca. Y a base de ir cambiando, pues fuimos sacando unas truchitas. Aquí ahora mismo, en esta parte del vídeo, estoy colocando una mosca seca, he visto un pez cebarse una vez, una única vez. Esta mosca seca es una mosca seca que hemos montado en el canal con anterioridad, os dejo por aquí arriba el enlace por si lo queréis ver. Y es la mosca que está eclosionando estos días que hemos podido ver por el río y cuando nos hemos podido desplazar. Y bueno, ya habéis visto cómo se ha cebado la trucha contra aquellos árboles de la otra orilla y nosotros, pues bueno, intentamos lanzar entre toda la maleza e incluso golpeando mucho con la línea en el agua porque la verdad es que golpeamos cerca nuestro, pues la trucha subió, tomó la mosca, estaba confiada y acabó saliendo a la mosca que, como bien os digo, acabábamos de montar y de presentar en el canal recientemente. Así que daros un paseo, igual os interesa tener alguna de estas moscas que yo me había quedado sin ellas. Y bueno, pues ya veis que la efectividad está más que contrastada. Bueno, pues aquí podéis ver la trucha que ha cogido en esta ocasión la mosca y nada, pues un tamaño mucho más majo del pez que estaba comiendo a mosca. Una trucha combativa, no suelen ser por estos lugares. Y bueno, son truchas, cabe decir que son truchas autóctonas todas, no son de repoblación. Hace muchísimo tiempo que no se realizan repoblaciones y mirad el nivel de confianza que tenía la trucha para coger esa mosca que tuvimos que utilizar los porces. Un elemento siempre, siempre, siempre conviene que llevemos encima, ¿vale? Para no dañar a nuestros oponentes. En la misma postura había un pez que se seguía cebando incluso, creo que ahora se vuelve a cebar, y decidí, ahí lo veis, decidí colocar las ninfas porque no picaba mosca y mirad, la clavamos a ninfa. La tenemos saltando por el agua con unas imágenes espectaculares, ¿vale? Llega la sacadera y otro pez, bueno, era un pez que no nos quería subir a la mosca. O sea, más que nada yo creo porque estaba realmente muy pegado a las salgueras de la orilla, y la mosca la caía tan en la cabeza que ella no quería subir a por ella. Entonces, pues bueno, al hacer el cambio a las ninfas y meterle las ninfas medio metro más delante, pues según la bajaron las ninfas las tomó. Aquí seguimos con el tema de la mosca, como veis, los peces siguen levantándose un poco, y tras varios lances a una trucha que tuvimos cebar en una ocasión, porque es que era la tónica del día, como repito, un pez que cebaba una o dos veces a los uno, pues al final a base de lanzar, lanzar y presentar la mosca en el mismo sitio, pero, no sin insistencia, pues logramos coger otra captura más a mosca. Y al final, pues entre las truchas que nos van picando a mosca y las que nos van picando a ninfa, pues vamos haciendo un poco de caja. Ya podéis ver que las truchas estaban todas muy orilladitas, en los arbolitos, en todas esas zonas, ahí la acabamos de clavar. Y nada, si tenéis alguna duda, aprovecho para decirlo ahora, si tenéis alguna duda al respecto, pues podéis preguntarla en los comentarios, y como siempre intentamos hacer, os daremos nuestra mejor opinión, ¿vale? Otra trucha que coge la mosca muy confiada, también la coge muy bien, como veis, y que se va para el agua, pues rápidamente. No hacemos más que secar la mosca, y observamos una trucha que se ceba en esta ocasión en el medio del río, en esa tabla que vemos ahí arriba, y bueno, pues con un poco de dificultad por los árboles, la maleza que teníamos alrededor, pero bueno, logramos presentarla a nuestra mosca, no sin antes pescar un poquito más las zonas cercanas, ¿vale? Para no espantar una posible captura que se encuentre antes que aquella que vimos cebar, porque no nos interesa correr en demasía. Como siempre digo, lo mejor que podemos hacer es avanzar bastante lento por el río, para que los peces no noten nuestra presencia, y que las cosas vayan sucediendo, que delante nuestro vayan pasando cositas. Bueno, ahí ya le estamos presentando la mosca a esa trucha, y ahí lo veis. Ya veis cómo la acaba de coger, ahora empieza a patalear, es una trucha de buen tamaño, como veis, no la dejamos que pelee mucho, revuelca, 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 y a la sacadera, ¿vale? Un pez muy bonito, en torno a 30, 32 centímetros incluso, ¿vale? Se convertiría en la mayor trucha hasta el momento, y creo recordar que podría ser alguna similar que haya salido en toda la grabación, pero bueno, sería algo similar. Ahí viene con la mosca, que queda de la tijera, de la boca, y bueno, ahora vais a ver una trucha fuerte, muy robusta, preciosa, y nada, pues, tesoros que tenemos en nuestros ríos, chicos. Y ahora os dejo una explicación de cómo vamos viendo el día. Bueno, chicos, pues ya veis, no están muy colocadas a la mosca, pero de vez en cuando vamos echándola, posando, posando, y te sube alguna, o bien, se ceba una vez, y no repite. Pero insistiendo un poquito, yendo con cautela, estamos dando con ellas. Así que vamos a seguir, vamos a seguir de la misma manera, este trocito, y luego veremos, tendremos que volver a las ninfas, si se pone cerrado, no sabemos, vamos a intentarlo. De momento, no vemos ni una trucha más comiendo, la eclosión es muy leve, no hay mucha eclosión, y la lluvia no hace acto de presencia, así que vamos a continuar. Estamos con aire ahora, se levanta aire, igual viene tormenta ya. Mucho aire. Uh, ahí hay una comiendo, chicos, nos acaba de cerrar un pez allí. La primera vez que le vemos en todo lo que llevamos aquí. Pero bueno, está allí. Mirad, otra vez. Vamos a ver. No le pasa, eh. Pensé que el aire me lo iba a meter más, pero no. Ahora sí. Ahí le va, chicos. Ha subido a por algo y ha rechazado. Ha subido a por algo antes de mi mosca y ha rechazado. No la entra, eh. Tranquilos. Ahí la va. Ahí la tiene, chicos. Imagen, 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 ahí está, ahí está. Era la imagen, os he avisado. Mira, qué pez más bueno. Una vez más. Qué pez más bueno. Quieto, 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 quieto de ese anzuelo. No ha peleado en el agua y ahora da guerra en la mano. Mira, chicos, qué pez más bonito que se nos va. Venga. Adiós. Bueno, chicos, ha parado un poco de llover. Caen cuatro gotas sueltas. De momento no ha empezado a caer. No hay eclosión de nada. Vamos a pescar un poquito con las nifas por aquí. Antes de meternos más. Mira, tiene que haber, hombre. Vamos a ver aquí. Ahí está. Una sardinilla. Una sardinilla que se va. Ni la tocamos. Una sardinilla. Otra. Otra. Otra sardinilla un poco mayor. Esta ya no entra en una lata. Pero sigue siendo un poco sardina. Sale un tricostero pequeño, chicos. Vaya, pintas. Qué librea. Aquí tiene que haber algún pez. Ahí está. Digo, algún pez más grande que los que hemos sacado. Este, por ejemplo, ya es más grande. Y les abra más grandes. Venga, quieto. Quieta. Quieta. Te desanzuelo y te vas. Quieta. Te desanzuelo y te vas. Desanzuelada. Te desanzuelo y te vas. Mira, chicos. Una más. Venga. Bueno. Vamos a ver. Oye, si hay alguna, pues bien. Bienvenida sea. Justo se cebó una ahí, chicos. Vamos a por ella. Ahí. Ahí está. Se equivocó. La bajaba luego una real. Pero cogió la de mentira. Otra más a esa cadera. Ven aquí. Bueno, mirad, chicos. Vamos a ver si se tranquiliza. ¿Qué me decís de esto, eh? ¿Qué me decís? ¿Sois capaces de contar los puntos naranjas, rojizos que tiene? Qué pasada. Se ha estropeado el día. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos. Se ha estropeado el día. Venga. Sí, estaba así. Cogió la ninjita. Pues porque es lo que tiene que estar comiendo. Uy, se fue. Venga, vamos. Ahora ya podemos seguir en condiciones. Venga. Si llega a haber habido alguien aquí. Ese pez no pica. Ya se hubiese movido. Le vi cómo lo tomó en primera instancia. Y luego ya lo clavé. Pero de primeras lo vi cómo salió por ello. Bien. Se comió la emergentina. La emergentina. Vamos. Tienen que colocar, cojones. Cojones. Ahí está. Ahí está. Otra. La emergente. Otra. Ni la hemos tocado. Mira qué bien. Ahí está. Ahí está, chicos. Ahí está. Es buena, ¿eh? Es buen pez. Bueno. Otro más. La danif. Este es más largo. Mira, este no está tan gordo. Venga, seguid comiendo, amiga. Podría estar por aquella orilla. Puesta bien a comer. Pero que ni por esa orilla ni por aquí. Ahí está. Sí, sí, en aquella orilla estaba puesta a comer, ¿eh? Ahí está. Venga. Uh, qué bonita. Caletas más naranjas. Tiene esta. Me han llamado mucho la atención. Ya cuando la vi clavarla me parecieron. Mira. Mira caletas. Ay, que se va. Que se va, que se va. Mira caletas más naranjas, chicas. Increíble. Venga. 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 Parece que los peces... Ay, hay otra. Otra pequeña. Bueno, esta es algo más grande que la anterior. Pero también es pequeña. Parece que es lo que se está moviendo hoy Uy, uy, uy Que se me va Parece que es lo que miras la boca también, eh Uy, chicos, segunda trocha que nos encontramos así Tened cuidado al desastradar los peces, por favor Eso viene producido, ya os digo Por una mala manipulación Pero por anzuelos con muerte, eh Eso no es Eso no es de un pescador Sin muerte, vamos Eso es de un tío Que ahora mismo sería un furtivo aquí en esta zona O sea, las cosas como son Con eso no se puede pescar, chicos Y ya está, no hay más Tan fácil como respetar un poco Tiros por ahí Ahí está Ahí está, chicos Aquí en toda mi orillita, eh En todos mis morritos Una trucha guapa Una trucha bonita Venga, aquí Venga aquí, amiga Venga, se me hagas bala Venga aquí A ver, quieta Mira, chicos Nada, pues ya la visteis Bueno, chicos Pues ya lo vamos a A dejar Porque Hay una tormenta eléctrica por aquí alrededor nuestro Terrible Uy, otra Mira qué buena Cago en la mar Lo voy a tener que dejar, eh Soy en los truenos de fondo Y no queremos Mojarnos, ni mucho menos Y sobre todo No queremos Que nuestra caña Haga de De pararrayos Vamos a ver Fijaros cómo suenan, eh Otra Una pequeña hora Resultó Nada, vamos contrarreloj, chicos Por el tema de él De los rayos, eh Bueno, amigos Ya habéis visto Nos vamos Están cayendo truenos a mansalva Igual lo podéis hasta oír Y nos vamos a pirar Porque nos va a pillar Nos va a pillar No queremos que nos pille Nos vamos, chamos Vámonos Otro día más y mejor, chicos Otro día librando el vuelo Con mazuelas Fly Fishing Chao, amigos